¿Cómo fue la participación de la comunidad? ¿Cómo fue la participación de la comunidad? Como en la iglesia, mi mamá era tesorera del Comité Comunitario de la Colonia, también estuvimos gestionando en su momento los servicios de la colonia, yo crecí en la Colonia Reforma Agraria. Siempre estudié en escuelas públicas también y pues ahí iniciamos nuestra participación. Después estudié yo la carrera de Derecho y también la versatilidad de esta carrera me di cuenta que todo es posible si nosotros tenemos los conocimientos pero aparte ejercemos nuestros derechos. Entonces eso me fue llamando mucho a la participación en política porque la entiendo de esa manera. La política es el interés por tu ciudad, el poder participar en comunidad y si tienes la oportunidad de formar parte de la toma de decisiones, pues también hacerlo en beneficio de quienes más lo requieren. Bueno, siempre he participado y nos hemos abierto puertas gracias al apoyo de muchas personas. Pero dentro de las experiencias que he tenido ya concretamente en el servicio público, tuve la oportunidad de trabajar en la delegación Josefa Vergara y Hernández como secretaria técnica. Ahí conocí muchas de las necesidades y de las gestiones que hace la gente y que alguna vez yo también acompañaba a mis papás a realizar. Después tuve la oportunidad de participar en la delegación Santa Rosa Jauregui y ahí sí me enfrenté a algunos retos que tienen que ver con el género porque cuando llego a Santa Rosa, de entrada las personas me dicen Y en segundo término, ¿qué va a saber una mujer de necesidades concretamente de obra pública? Poco a poco, en contacto con la gente, en apoyo obviamente de un gran equipo de trabajo que técnicamente nos va orientando en temas tan diversos, es que vamos ganando la confianza de las personas. Y tuvimos grandes resultados, tan es así que después de esto, pues fuimos invitados a una candidatura como diputada local, en la cual fui la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables. La experiencia tanto en Josefa Vergara como en Santa Rosa Jauregui nos ayudó mucho para poder concretar propuestas en la ley que nos permitiera pues también atender a estos grupos de la población que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad. Después, pues soy invitada por Marcos Ayala a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y seguimos concretando nuestros esfuerzos y acompañados por un gran equipo a estas personas que también lo necesitan y con las cuales hay una gran empatía porque es algo que a mí también me tocó vivir en algún momento. Era complejo, pero las dos nos pusimos de acuerdo. Creo que eso nos dio grandes resultados. En algún momento nos quisieron contrapuntear, obviamente por el tema político, porque ella representaba a un partido distinto del que yo formo parte. Sin embargo, nosotras hicimos una gran alianza y las iniciativas que presentábamos siempre eran en conjunto. Ella hacía su trabajo de convencimiento con los diputados del PRI, yo hacía mi trabajo de convencimiento con los diputados del PAN y en la mayoría de los casos logramos la aprobación de nuestras iniciativas. Me la encontraba hace algunos días porque tenemos una excelente relación y precisamente coincidíamos en eso. El poder estar unidas en las mujeres nos permitió dar resultados independientemente de que fuéramos solamente dos de 25 diputados. Y también, pues si vamos a hablar de igualdad, hablamos de ese camino hombres y mujeres juntos. Si no estamos los hombres y las mujeres juntos trabajando en el desarrollo o en una propuesta concreta, entonces no estamos hablando de igualdad. Así es, tuve la oportunidad de ser secretaria particular de Manuel González Valle en el periodo 2006-2009. Y bueno, ahí también en esta área logramos varias cosas importantes. Estaba a cargo de nosotros la Dirección de Atención Ciudadana y creamos la Ventanilla Única de Atención Ciudadana que sigue funcionando. En su momento también abrimos la oficina de pasaportes y teníamos el área de asuntos internacionales a nuestro cargo. Se hizo el primer festival de comunidades extranjeras en ese momento y que sigue permanente y que ha tenido gran éxito también para toda la comunidad de extranjeros que vive aquí en Querétaro, pero que además nos ofrece su cultura, llevándolo en un solo festival. Por otro lado, también se creó la primer coordinación de accesibilidad del municipio de Querétaro para atención a personas con discapacidad, lo que hoy es el INMUPRE y que nos hace tan afines también a estos grupos de la población. Pues sobre todo el tiempo, sobre todo el tiempo. Afortunadamente también siempre he contado con el apoyo de mis papás y de mi familia. Mi papá falleció hace casi tres años y eso sí me marcó definitivamente porque a pesar de que nuestro tiempo de convivencia siempre fue cuidado, yo hubiera querido ofrecer más tiempo. Yo contaba con el apoyo de ellos para salir a realizar mis actividades y ellos son la motivación que me hace a mí salir a trabajar y a dar resultados también, pero pues el tiempo a veces sí no se puede tener como uno quisiera para estar con ellos. Pues afortunadamente el trabajo también me ha permitido disfrutar muchas cosas. Los temas de cultura y los temas de deporte, los temas de participación ciudadana son los que a mí me llenan y afortunadamente los puedo combinar en mi trabajo porque es a lo que me dedico. Pues en la laboral, que hemos podido dar resultados en cada uno de los espacios que hemos ocupado y en lo personal, pues el ser congruente precisamente con eso, con lo que a mí en mi casa me enseñaron, a ser una persona honesta, a ser una persona de trabajo. Gracias.